Ellos quieren comer, hay que encenderle las cositas. ¿Tú ven las manitas de la mano? Le dan la mitad a ella de los gavis. ¡Tome, Juelito! ¡No, yo sé! ¿Tú crees el Marietta también? ¿Tú crees el Marietta también? Vamos a cantar el Jami Verde. ¡No, yo sé! ¡No, yo sé! ¡No, yo sé! ¡No, tú crees el Marietta también! ¡No, yo sé! ¿Qué es eso? Mucho más No, 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 no Ya se la cobraron. Aunque sea el vasito, pero queremos paz. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos. Ya queremos a los dos, ya queremos a los dos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahora siempre nos gusta ver nuestra gente! ¡Lessi! 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 ¡Hijwahaha! ¡Lessi! ¿Incanta! ¡Lessi! ¡Lessi! ¡Fescribete! ¡Lessi! mi vida en tu vida Amor que el amor No me haces en tu niño Y amor para Amor que el amor Amor que el amor Amor que el amor No me haces en tu niño Y amor para Y amor para Y amor 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 Chau, chau, chau.